Ya, 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 ok, sí, probando, probando, sí, vale, hey, damas y caballeros, con ustedes han llegado las personas que les van a prender la fucking fiesta, desde Tulum, Quintana, Roo, vamos allá, vamos al party, prende la mare, de mayor dos tilos bueno, que pasa mami, ella tengo money, y me hablo tu honey, y le dije vente mami, muevese body, vamos al party, prende la mare, de mayor dos tilos bueno, que pasa mami, ella tengo money, y me hablo tu honey, y le dije vente mami, muevese body, wey, no mami, estoy hasta el culo cabrón, no puedo quedar en tu casa, nel wey, puta madre, mi pedo, que siga la fiesta, shot, 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 date un shot, 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 mira mami, te invito a mi party, tengo Kodi, también tengo Mari, con mis negros siempre ando Rastafari, como dijo el Yela, muevese body, booty, booty, es el que quiero mami, se prendió la body, se prendió la mare, booty, booty, es el que quiero mami, se prendió la body, se prendió la mare, vamos a disfrutar, vamos a gozar, vamos a fumar, nadie va a parar, a rimoletar, que tengo canales, con mis negros para rivalas y vamos a llegar, ay, tengo flow, 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 puro flow cabrón, flow, 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 ja, nadie como yo, y las mamis van llegando al party, de twerk, de ale twerk, moviendo ese booty, y la gente prendida no party, gritamos let's go, come on everybody, y las mamis van llegando al party, de twerk, de ale twerk, moviendo ese booty, y la gente prendida no party, gritamos let's go, come on everybody, vamos al party, Prende la madre Demasiado estilo bueno que pasa mami Ella tengo money Y me habló tu honey Y le dije vente mami Muevese por it Vamos al party Prende la madre Demasiado estilo bueno que pasa mami Ella tengo money Y me habló tu honey Y le dije vente mami Muevese por it